Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro curso de español. Hoy, como en anteriores programas, trabajaremos nuevos objetivos. También vamos a disfrutar de nuestros amigos de Casandra Publicidad. Sí, y también vamos a ver un interesante documental. Vamos a dar paso a nuestro primer objetivo. Ahora mismo. Nuestro primer objetivo es aprender a hacer hipótesis sobre el presente. Lourdes, no tengo conexión a Internet. ¿Y tú? Yo tampoco. ¿Estará colapsado el servidor? También repasaremos cómo ordenar el discurso. Por una parte, viajar es muy divertido, pero por otra parte, resulta bastante caro. También vamos a aprender a introducir un comentario en el discurso. Javi, ¿te gusta viajar? Sí, mucho. A propósito, el año que viene viajaré a Estados Unidos. Estos son todos nuestros contenidos del programa de hoy. ¿Qué hace Lucas? ¿Acepta salir en las fotos? ¿Rechaza salir en las fotos? ¿O se despide del trabajo? Todo el mundo hablará del nuevo amigo de Victoria Sánchez. ¿Pero y él? ¿Estará de acuerdo? Lucas. Todavía no he hablado con él. Pero no debes preocuparte. Seguro que está encantado. ¿Seguro? A lo mejor no quiere aparecer en más fotos. No te preocupes. A Lucas le interesa esta campaña tanto como a nosotras. Elena, por favor, créeme. No tengo nada que ver con Victoria Sánchez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo explicas esa foto en la que salen ustedes juntos? ¿Esa foto? Supongo que es una idea de Carmen. Pero es solo un montaje. Yo creo que es una foto real. Elena, no he tenido tiempo de hacerme una foto con esa actriz. Ayer sí tuviste tiempo. Estuviste casi todo el día afuera. Estuve en mi casa. Eso no es lo que muestra la foto. Elena, ya te he dicho que esa foto es un montaje. Perdona, Lucas. Quizá es verdad lo que dices. Pero no te creo. Elena. Antonio, no tengo conexión a internet. ¿Y tú? Yo tampoco. Estará colapsado el servidor. Estoy buscando a Lucas. ¿Sabes dónde está? Estará en la cafetería. A esta hora suele tomar café. Voy a buscarlo. Hola, Lucas. Te estaba buscando. Y yo a ti. Y a ti. ¿Qué te pasa? ¿Pareces enfadado? Estoy enfadado. Estoy muy enfadado. ¿Es por lo de la foto? ¿Por qué si no? Cálmate, Lucas. Y no te preocupes por esa foto. No la vamos a publicar si tú no quieres. ¿De verdad? Claro. Carmen ha dicho que solo la publicaremos si tú estás de acuerdo. ¿Eso ha dicho? Sí. Y yo creo que debes aceptar. Esa foto no tiene importancia. Es solo una campaña publicitaria. Pero puede aportar grandes beneficios a la empresa. Y Carmen te lo agradecerá. Yo no estoy preocupado por Carmen. Sino por Elena. Cree que todo es verdad. Primero cogemos una foto. Luego, la otra. Luego las juntamos. Y así obtenemos una imagen nueva. Ahora lo entiendo. Lucas me dijo la verdad y yo no quise creerlo. Eso quiere decir que la foto no salió muy bien. Sí, yo me lo creí. Y el público se lo creerá también. Entonces la campaña será un éxito. Creo que tengo que disculparme con Lucas. Disculparte, ¿por qué? Tú me dijiste la verdad y yo no te creí. No tienes por qué disculparte. Está todo aclarado. Acabo de hablar con Carmen. Y le he dicho que no me voy a hacer esas fotos. ¿Sabe la respuesta a nuestra pregunta? Seguro que sí. Vamos a oírla de nuevo. ¿Qué hace Lucas? ¿Acepta salir en las fotos? ¿Rechaza salir en las fotos? ¿O se despide del trabajo? Acabo de hablar con Carmen. Y le he dicho que no me voy a hacer esas fotos. En la escena que hemos visto anteriormente, algunos de nuestros personajes hacen hipótesis sobre el presente. Vamos a escucharlos. Lucas. Todavía no he hablado con él. Pero no debes preocuparte. Seguro que está encantado. ¿Seguro? A lo mejor no quiere aparecer en más fotos. ¿Esa foto? Supongo que es una idea de Carmen. Pero es solo un montaje. Yo creo que es una foto real. Perdona, Lucas. Quizá es verdad lo que dices. Pero no te creo. Hacer hipótesis sobre el presente es tratar de adivinar o imaginar lo que está sucediendo en el momento presente. Escuchamos a algunos de nuestros personajes hacer hipótesis sobre el presente. Para ello, utilizan las siguientes expresiones. ¿Seguro que? A lo mejor. ¿Supongo que? ¿Creo que? Y quizá. Todas ellas con el presente de indicativo. Seguro que está encantado. A lo mejor no quiere aparecer en más fotos. Ahora vamos a ver otra forma de hacer hipótesis sobre el presente. No tengo conexión a Internet. ¿Y tú? Yo tampoco. Estará colapsado el servidor. Estoy buscando a Lucas. ¿Sabe dónde está? Estará en la cafetería. A esta hora suele tomar café. Antonio y Marcelo no tienen conexión a Internet y Antonio trata de imaginar lo que puede estar pasando. Para ello, usa el futuro imperfecto y dice Estará colapsado el servidor. Este es un nuevo uso del futuro. Aquí lo utilizamos para hacer hipótesis sobre el presente. Como cuando Marcelo le pregunta a Antonio dónde está Lucas y Antonio le responde Estará en la cafetería. Ahora escuchemos a algunas personas hacer hipótesis sobre el presente. ¿Conoce a esta persona? ¿Esta persona? No, no la conozco. Será una modelo famosa. No sé qué pasa aquí. Estarán cambiando tuberías. Son las dos y hasta cerrado. Cerrarán a la una y media. No sé por qué tarda tanto el autobús. Habrá algún atasco. Usted ya conoce las formas regulares e irregulares del futuro imperfecto. Vamos a repasar algunas de ellas. ¿Esta persona? No, no la conozco. Será alguna modelo famosa. No sé qué pasa aquí. Estarán cambiando tuberías. Son las dos y ya está cerrado. Cerrarán a la una y media. Todas estas formas de futuro imperfecto son regulares. La siguiente es irregular. No sé por qué tarda tanto el autobús. Habrá algún atasco. Escuche a Antonio hacer una pregunta sobre Elena. Y atento a la escena para responder correctamente. Al final, ¿qué siente Elena respecto a Lucas? ¿Confía en él? ¿Desconfía de él? ¿O lo acepta como es? He intentado convencerlo, pero se niega. ¿Le has ofrecido dinero? Victoria, conozco muy bien a Lucas y esto no sirve con él. Lo siento mucho, pero no podemos seguir con esta campaña. No, tú no puedes. Yo sí. Victoria Sánchez no se rinde tan fácilmente. He dicho que voy a hacer esa campaña. Y la voy a hacer. ¿Cómo queréis que reaccionara Victoria Sánchez? Seguro que se enoja más que carne. ¿Seguro? Victoria Sánchez tiene muy mal carácter. Si habla con Carmen, puede hacerte perder el trabajo. Me da igual. No te preocupa perder tu trabajo. Por una parte me preocupa. Por otra parte, no me importa. Yo solo quiero ser feliz. Y prefiero perder mi trabajo que... perderte a ti. A propósito. A mí Victoria Sánchez me parece muy mala actriz. Aquí está. Gracias. Hay una mesa vacía. Vamos. Lucas. Creo que debías tomarte esas fotos. ¿Pero qué dices? Antes decías lo contrario. Antes no sabía la verdad. Pero ahora sé que entre ustedes no hay nada. Claro que no hay nada. Nunca la ha habido. Por eso tienes que tomarte las fotos. Así Carmen estará contenta. Pero ya le he dicho que... Lucas. ¿Verdad que no te importa? Por un lado, sí me importa. Por otro lado, sé que es solo un montaje publicitario. Gracias. Eres un cielo. Te quiero. Bueno, pues ya está. Todo solucionado. ¿Vamos a brindar? Voy a por mi bebida. Lucas, cariño. ¿Estás aquí? Victoria. No sabes cuánto te he echado de menos. Elena, esto es un montaje. ¿Sí? ¿Y si es un montaje porque no hay fotógrafos? No lo sé, pero tienes que creerme. No, Lucas. Ya me engañaste muchas veces. No voy a confiar más en ti. Elena, el... ¿Tú qué crees que pasará? No lo sé. Tenemos que esperar el próximo capítulo. Porque ahora tenemos algo más urgente que hacer. Al final, ¿qué siente Elena respecto a Lucas? No te preocupa perder tu trabajo. Por una parte, me preocupa. Por otra parte, no me importa. Por un lado, sí me importa. Por otro lado, sé que es solo un montaje publicitario. Hemos oído a Lucas y Elena usar dos expresiones muy parecidas que sirven para ordenar el discurso. Primero, Lucas le responde una pregunta a Marcelo sobre si le preocupa perder su trabajo. Y Lucas responde, por una parte, me preocupa. Por otra parte, no me importa. Elena responde a una pregunta que le hace Lucas sobre las fotos con Victoria Sánchez. Y Elena le responde, por un lado, sí me importa. Por otro lado, sé que es solo un montaje publicitario. Estas son dos maneras de organizar el discurso. A continuación, vamos a ver cómo introducir un comentario en el discurso. A propósito, a mí Victoria Sánchez me parece muy mala actriz. Cuando hablamos de algo y queremos introducir un comentario, usamos expresiones como esta que usa Marcelo en una conversación sobre el trabajo. A propósito, a mí Victoria Sánchez me parece una mala actriz. Con nuestra actividad de hoy vamos a practicar el uso del futuro imperfecto para hacer hipótesis sobre el presente. Usted debe completar las frases con los verbos que aparecen entre paréntesis en los rótulos. ¿Sabes dónde está Elena? No sé. Suele desayunar a las diez. Estará en la cafetería. ¿Y por qué no llega la carne? No sé. ¿Habrá algún atasco? ¿Quién es ese señor? No lo conozco. Será un cliente. A continuación, veremos un interesante documental. Trata sobre la presencia del español en Estados Unidos. El español es el segundo idioma con mayor número de hablantes en Estados Unidos después del inglés. Más de la mitad de los estudiantes de Estados Unidos elige el español para estudiarlo como lengua extranjera. Para la enseñanza del español, existen actualmente varios centros del Instituto Cervantes en las ciudades más importantes del país, como Nueva York, Chicago, Alburquerque o Seattle. La Academia Norteamericana de la Lengua Española fue fundada en 1973 y tiene su sede en Nueva York. En 2050, el español puede convertirse en la primera lengua de Estados Unidos se alcanza a los 132 millones de personas que tendrán como lengua materna el idioma de Cervantes. Llegó la hora de despedirnos. Sí, recuerde que puede visitar holaquetal.com desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y así podrá repasar lo aprendido con el resto de los materiales del curso. Nosotros nos vemos en el próximo programa. Adiós. La Academia Norteamericana de la Lengua Española La Academia Norteamericana de la Lengua Española 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 de la Lengua Espa